... ... Empezó un matrimonio que fueron de viaje a Italia. Vieron una furgoneta que daba alimentos, hablaron con ellos y entonces vieron que aquí también hacía falta. Entonces empezaron ellos primero, empezaron en enero con una furgoneta, llevándolos a las personas que sabían dónde estaban situados, pero era una labor bastante penosa de tener que ir uno, otro, otro, se hacía muy lento, no había trabajado todo lo que quería, todo lo que necesitaba. Entonces empezó a hacerlo en un sitio cercano, donde estuvieran todos los demás. Y se aportó una caseta, se pidieron permiso al ayuntamiento de este matrimonio, y esto fue aumentando, aumentando hasta llegar a las proporciones que tenemos actualmente. ¿Cómo se llama? Carlos Jiménez Ramírez. ¿Y desde cuándo trabajas aquí? Cuatro meses, más o menos. ¿Por aquí? ¿Hace una semana que estoy aquí? Pues, por aquí en tres semanas. Yo llevo tres años. ¿Y qué turnos tienes mayoritariamente? ¿Por la mañana, por la tarde, por la...? ¿De mañana? ¿De mañana? De mañana, de seis y media a una, más o menos. Depende. ¿Por la mañana? ¿Cuatro días a la semana? Depende del día. El primer año estaba viniendo todos los días, porque nos faltaban voluntarios. Y luego ya empezaron la gente a concienciarse un poco, empezaron a ofrecerse muchísima gente de voluntarios. De hecho, hay un montón de gente que le gustaría venir, pero estamos llenos de gente. El pan por las mañanas, que nos lo dan las panaderías. Hay una persona encargada de recoger el pan. Preparar desayunos... ¿Qué está haciendo ahora? Preparar desayunos... Preparar desayunos alrededor de doscientas personas, que vienen a desayunar. Polacao, café y bocadillo. Luego ayuda a preparar la comida para el mediodía, y... que vienen a comer alrededor de cuatrocientas personas. Vienen a comer. Y por la tarde, de siete y media a nueve, se dan la cena. Otros tantos, trescientos, cuatrocientas personas, vienen a cenar también. Y esto todos los días, sí. Todos los días de luna, domingo. Aparte de este trabajo, ¿tienes algún otro? Ahí estoy pendiente de... Estoy en... En búsqueda de empleo activo. Y... Y unos cursos que tengo solicitados también por el ayuntamiento. Ahí está la cosa muy mala, pero... Bueno, moviéndome. Soy camarero. Pero bueno, ahora no... No hay faena de camarero. La situación que estamos... Sí. Y nos ofrecieron esto... Y bueno, aquí estoy. Un paro. Bueno. Se lo hace como a la mayoría. Claro. Bueno, algunos trabajan, otros traen el paro. Sí. Se vienen aquí de voluntario y... Para que salgan próximos. ¿Cómo se siente? Hombre, yo me siento muy bien. Me siento muy bien porque esto para mí es una segunda terapia. Yo siento terapia por las tardes. Y aquí... Me siento realizado. Me llevo muy bien con los compañeros. Y la gente, aunque está en la calle, son gente... Hay de todo. Los hay amables y... Y los hay que no son educados, pero... La mayoría son educados. Me encanta. Sí. Yo soy voluntario del Club Roja de Cáritas. Sí. Aquí estoy muy contento, estoy muy feliz. La gente es muy buena. Sí. Te enseñan. Lo que no sabe es que sin motivo te preguntan de buena onda. Te contestan bien. Te siente como en tu casa. Se siente... Bastante apañado. Estás contenta, ¿no? Sí. Me he tenido mucho... Una pequeña familia. Muy bien. Me contesto. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se entrega el alimento? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues... Eh... Se puede traer aquí a la caseta. O... Un supermercado que tenemos en el cual la gente entrega... El dinero y nosotros vamos retirando de gran parte. Que con Trimal nos ayude mejor. O sea que... Aquí pido la colaboración de todos, que entre todos un poquito... Podemos hacer un mucho.